Lo tenemos a Beto Diop detrás de cámara. Sí señor, que ha venido a saludarla. Exactamente, pero además también acompañar esta gran movida que va a haber el día sábado. Estamos con Zumba Solidario. Virginia Ramírez, presidenta de... Presidenta de la Asociación San Francisco. Ahí está. Ahí está, San Francisco, perdón. Y Cecilia Guzmán, instructora de Zumba. ¿Cómo les va, chicas? Muy bien. Bueno, cuéntenme un poquito qué va a pasar, cómo va a pasar, dónde va a pasar. Bueno, de la Asociación San Francisco de Asís, que es del Jardín Maternal Comunitario, el Jardín de Infantes, que está en Palacios y Rosales. Bueno, organizamos eventos para recaudar fondos para la institución, que es una institución sin fines de lucro. Y en este caso, Beto ha sido un poco el promotor. Beto y O. Beto y O. de este evento que contamos con la voluntaria colaboración de un grupo de instructores de Zumba. Y bueno, estamos proponiendo para toda la comunidad y a modo de colaboración con la asociación y con esta institución solidaria, este espacio de Zumba, que Cecilia, bueno, nos dará por menores. Y contá, Cecilia. Contá, contá. Bueno, estos eventos, se hacen muchos eventos solidarios. Se enfoca principalmente a ayudar y a que la pasen bien, a que se diviertan, a que se olviden de todo. Y también es aportar un poquito, ¿no?, de nuestro lado, que estamos de este lado, del ayudar al otro. Y es una fiesta, la verdad que es una verdadera fiesta. Zumba es una verdadera fiesta porque además de bailar, te divertís, conocés gente, ayudás, la pasás bien, haces ejercicio. No es sectario, digo, no es para las chicas o para las más jóvenes o para las más grandes. Está abierto a todos, a todos, a todos. Femenino, masculino, o sea, a todos. No es solamente femenino, sino también masculino, chicos grandes. Y todo el mundo se siente bien. Todo el mundo, todo el mundo, porque no exige. Esto es pasarla bien, es divertirse, es hacer bien al otro. Es una fiesta y, bueno, y de este lado que me toca hacer este evento, detrás mío hay un montón de instructores que siempre estamos con la mejor onda. Hace poquito fue el Zumbatón del Ciane, que también fue un delirio. Decíamos, esto es un delirio. Porque es eso, eso. Y nosotros queremos transmitir lo que nos pasa cuando nosotros estamos ahí arriba en el escenario. Qué lindo. Y el ayudar, ¿no? Y eso, estamos acá para ayudar al otro, hacer el bien. ¿Cómo va a ser la modalidad? ¿Con entrada? ¿Cómo? A ver. Sí, arrancamos a las 15. ¿Dónde? En el Zoom, en el gimnasio del jardín, ahí en Rosales y Palacios. En la misma institución lo hacemos, con una entrada de 100 pesos, vamos a hacer sorteos también con la entrada. Tenemos mucha colaboración de la comunidad, nos apoyan también los papás del jardín, que también aportan su granito de arena, miembros de la asociación. La colaboración de un montón de gente que está aportando a esta institución. Y bueno, con esta entrada y con los sorteos, y además con la participación de este grupo hermoso de Zumba, de instructores, que van a ser... Sí, que lo hacemos absolutamente a honor. Es más, llevamos donaciones, llevamos cosas que nos han donado nuestros alumnos para hacer sorteitos. Y bueno, y otras cosas más también. Con ropa cómoda. Sí, perfecto. Zapatillas. Zapatillas, lo que tengan. Zapatillas cómodas, calzas, pantalón, lo que ustedes... ¿Cuánto dura? Zapatillas, aproximadamente una clase de Zumba están 50, 55 minutos. No, no llegué. Con una entrada en el canto. No, no llegué. Porque frenás en el montón. ¿Qué hacemos, Beto? Nadie te mira. ¿Eh? Te metés entre la gente. Yo donde empiezan nomás me voy. Van al baño, ahora vengo. Igual hay intervalos de descanso, de tomar agua. Vuelvo para los intervalos. Sí, ahí está. Pero está bueno, ¿vamos? Vamos a tener para hidratar. Vamos. Es muy linda, es muy linda. A divertirse. La vida para dar la mano como sea. Sí, 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 sí. Se pasa muy bien. ¿Cuántos chicos están en la institución? En el Jardín Maternal Comunitario tenemos 60 niños que, además, la asociación, bueno, con el aporte de la provincia y del municipio, tiene el comedor, que hay más de 200 niños diariamente, de lunes a viernes, que se están asistiendo. Así que, y después está el Jardín de Infantes, que tiene turno mañana y turno tarde también. Recordemos que la institución fue fundada por el recordado padre Juan Tomolesi. Tomolesi, en el año 1986. 86. Bueno, el padre Juan falleció hace muy poquito en Italia, hace muy poquito tiempo. Falleció y lo recordábamos como, bueno, fundador de esa obra. Realmente que han sabido, todos los que continuaron después, han sabido engrandecerla. ¿Hay que reservar antes o directamente un ratito? Estuvimos vendiendo entradas anticipadas, pero con ir en el momento es suficiente para participar. Tenemos un espacio amplio. Aparte, si hace frío, si llueve, si está dentro. No se suspende porque se hace en el Zoom del jardín. Y la entrada en calor es inmediata. La entrada en calor, sí. Sí, sí, sí. Qué lindo. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Chicas, recuerden la dirección, por favor, día y horario. Es Rosales y Palacios, el gimnasio del jardín. El jardín está ahí. El horario es a las 13 horas del día sábado. 13. El sábado 15. ¿Sábado 15? A las, no, el sábado 13 a las 13. A las 15 horas. Ah, 15 me daba la otra semana. A las 15 horas. Este sábado. Sábado julio a las 15 horas. Pasado mañana. Exacto. Sí, pasado mañana. Ahí está, no hay cómo errarle. Gracias, chicas. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Beto. Gracias, Beto. Estás hablando aquí con Virginia Ramírez y Cecilia Guzmán. No, no para. Todas actividades solidarias. Qué bueno. Te felicito de verdad. La verdad que sí.